hola buenas tardes vamos a crear nuestro primer programa en este programa se intenta ver elementos de xcode y además se intenta crear una aplicación sencilla en donde se va a poner un botón cuando el botón se presione simplemente se muestra una label entonces para empezar abrimos xcode xcode está abierto el shortcode para el acceso rápido el de teclado para crear un nuevo proyecto es shift,n y nosotros vamos a empezar con un single view application vamos a hacer una aplicación para ios y lo primero que tienen que hacer es darle un nombre vamos a ponerle a nuestra aplicación hello world vamos a tener que decidir si nuestra aplicación va a ser para ipad para iphone o una aplicación universal cuál es la diferencia pues simplemente viene la interfaz gráfica preparada para un ipad para un iphone o en el universal y en dos interfaces gráficas que dependiendo del aparato en el que corra va a decidir dinámicamente cuál va a ser en la que va a escoger vamos a escoger storyboards y vamos a utilizar automatic reference counting en este módulo no vamos a incluir unit test porque utilizamos storyboards es una manera muchísimo más sencilla y más intuitiva que viene en las últimas actualizaciones de ios para crear flujos dentro de la interfaz gráfica el automatic reference counting nos sirve para automatic reference counting nos sirve para olvidarnos un poco de la memoria si queremos hacer un release un retain si es un diferentes tipos si queremos un auto release no nos va a importar ahorita eso y le vamos a dejar esta tarea al automatic reference counting ponemos next decimos donde queremos que se cree nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo folder dentro de nuestro proyecto se crea un proyecto git local y le ponemos create automáticamente podemos ver diferentes partes del xcode es importante que vean que hay tres vistas principalmente la barra izquierda la la visualización central y la barra de la derecha en la barra de la derecha es importante porque los elementos gráficos nos van a dar muchísimas características de dichos elementos y en la barra izquierda vamos a tener principalmente nuestros archivos debugging bugs o warnings y diferentes elementos que en que vamos a utilizar lo primero que vean que vamos a ver es el storyboard nosotros creamos la aplicación para ipad y como tal puedo ver aquí la aplicación los elementos dentro de este view controller puedo ver que está una view interesante porque porque automáticamente esto nos va a demostrar esto nos muestra mucha información para empezar que es este tipo de vista este tipo de vista es el standard editor que simplemente me da la vista la visualización central este tipo de vista es el assistant editor que me muestra archivo header que tengo relacionado con con este con esta vista con este storyboard y esta vista es algo que vamos a utilizar principalmente para ver los cambios y lo vamos a ver después ya que veamos repositorios por este lado tenemos el depogging y la consola y la consola tiene dos partes si quiero solamente esta parte la parte izquierda o si quiero solamente la parte derecha pues selecciono que visualización quiero por aquí abajo vamos a tener todos los elementos que podemos poner si yo quiero un botón por ejemplo como es mi caso veo y me aparecen dos opciones round red button y bar button item en este caso no tengo una barra de navegación y lo único que quiero es un botón lo voy a extender un poco y este botón le voy a poner un título que se llame que se llame press me y además quiero poner información una label y esa label quiero que diga hello world ok como puedo inspeccionar los elementos de esta label esta aquí en la barra de la derecha tengo información por ejemplo que esta pertenece a la clase uilabel y si quiero cambiar algún atributo por ejemplo si quiero cambiar el tamaño de letra un tamaño de letra 40 y quiero que esté centrado simplemente lo hago inicialmente quiero que esto esté escondido para que no esté disponible al usuario desde el principio aquí hay diferentes tipos de usuarios de botones desde luego está el custom está el rounded y en general si yo quiero poner imágenes por ejemplo para este botón aquí las puedo poner una background image o una imagen frontal como conecta ahora muy bien ya creé los elementos dentro de mi storyboard dentro de mi interfaz gráfica esto es lo que va a ver el usuario como yo le digo a los controladores de esta vista que tengo que hacer tengo que generar una acción que esté ligada a este botón y tengo que poner cierto título para que la característica hidden ya no esté más activa entonces lo primero que hago es voy a cambiar a mi visualización a mi assistant editor assistant editor y lo que hago es selecciono el iLabel presiono control en la tecla control y la traigo para acá y le digo que este va a ser mi label sencillo este botón puede ser lo mismo control drag y en lugar de ponerle outlet digo que va a ser una acción le digo que el nombre de esa acción va a ser un bottom press el evento va a ser touch up inside que significa que cuando el usuario presione el botón va a entrar al método que yo estoy creando una vez terminado ya puedo simplemente agarrar la vista principal o mi standard editor checo mi archivo header y en mi archivo header automáticamente me dice que tengo una property que es una label y que tengo una acción ligada al botón cuando me voy para acá que es mi archivo de implementación está genial el view did load no es el primero pero por default viene es un método por el que va a pasar cuando la aplicación aparezca entonces lo primero que tengo que hacer es decirle a mi label tengo una característica que se llama hidden en dado caso que no la supiera presiono la tecla escape y puedo ver todas todas las características que tiene la label en este caso hidden y me aseguro que esté escondida cuando el usuario presione el botón le digo que ya no quiero que esté escondida y que se muestre vamos a compilar cuando estén compilando cerciórense de que tengan la última versión del simulador la primera vez tarda un poquito yo presiono el botón y me aparece hello world algunos pormenores que tengo que checar es por ejemplo aquí en downloads necesito saber que todos los componentes están instalados los simuladores todos los accesos rápidos están aquí por ejemplo run si yo quiero correr mi proyecto puedo presionar comma r y si yo quiero modificar simplemente dan doble clic y seleccionan cualquier combinación que ustedes deseen si quieren por ejemplo poner números en cada una de las líneas si quieren modificar las fuentes simplemente háganlo experimenten y